Bueno, en las últimas semanas, han habido muchas actualizaciones y noticias recientes con respecto a la novela gráfica de Final Space, así que creo que es momento de recopilar toda la información que se tiene hasta el momento. Sin nada más que decir, comencemos. Primero que todo, hay que hablar sobre algo que sí me preocupó a mí, y a varios miembros del fandom, y es que durante el mes de junio, Holan empezó a escribir una idea de lo que quería hacer en la novela, pero sin embargo, mientras lo hacía, se rajó accidentalmente el ojo y terminó teniendo una abrasión en el centro del ojo, por lo cual, tuvo que mantenerlo cerrado por unas semanas, y solo tener uso del otro ojo. A pesar de que no hubo mucho pánico con esto, yo sí me alarmé, y más porque si su ojo no se curaba, podría sufrir de algo llamado, erosión corneal recurrente, y tendría que tomar una cirugía láser. Unas semanas después, en un post de Twitter en el que se mostraba a él usando el casco de prisionero de Gary, alguien le preguntó del cómo se encontraba su ojo, a lo que la cuenta de Starkadet dijo que su ojo estaba mejorando, y esperaban que no volviera a brotar, lo cual, alivió al fandom, ya que, una gran parte del mismo, por no decir todos, estábamos pendientes sobre su ojo. A decir verdad, si me preocupa e interesa lo que le pase a Holan, no solo por ser el creador de la serie y por ser el escritor de la novela, sino que también es alguien que, a pesar de no conocerlo en persona, lo quiero mucho y admiro bastante, y no me gustaría que algo malo le pase a él, porque la verdad, no se merece que le pasen cosas malas para su salud, tanto física como psicológica y emocional. Yendo con las noticias de The Final Chapter en sí, pues han tenido un progreso en él, anteriormente en. Siendo eso una recapitulación y resumen de las primeras tres temporadas, como lo dije en el primer video de noticias. Holan ha mencionado que, se han encargado en las recapitulaciones, haciendo varias sobre la primera temporada, y pronto iniciarán con la recapitulación de la segunda temporada, también ha estado pensando en el inicio y final de la novela gráfica, ya que así siempre planeaba la escritura y estructura de una temporada, pensando en el primer y último episodio. Holan ha mencionado que está buscando, pensando, y recordando franquicias que han tenido un final satisfactorio, para así, tenerlos de ejemplo para darle un final a la serie que supere todas las expectativas, haciendo mención a Toy Story 3, y a Lord of the Ring, Return of the King, como los ejemplos que más se le vienen a la mente como finales, que generan un sentimiento de tristeza, y a la vez, un sentimiento de esperanza y nostalgia, lo cual es más o menos lo que él quiere transmitir, e irá pensando poco a poco el cómo plasmar algo así. Holan ha dicho que el resumen de las primeras tres temporadas, será contando en la novela por Kevin Van Newton, mediante un Kevin algo destruido, por medio de una terminal que estará transmitiendo las divagaciones de Kevin Van Newton, ya Holan quiere que estos resúmenes sean descarados, como lo fueron en el resumen de la primera temporada, narrando las cosas que sucedieron, mientras que el personaje da su opinión y perspectiva sobre los acontecimientos, para así poner algo de comedia y autor burla sobre el programa. Sin embargo, de todas estas actualizaciones informativas, la más interesante fue que, Holan mencionó pedirle a Daz, que haga cambios en los diseños de los personajes, teniendo en mente un salto de tiempo de aproximadamente 5 años, siendo algo más que todo experimental, por lo que, la idea de un salto tan grande podría pasar, o tal vez no, pero Holan también mencionó que esa idea tan radical ha estado presente en su mente desde hace tiempo, incluso antes de que se cancelara la serie, ya que es una idea que le hubiese gustado indagar en una última temporada de Final Space, y que ahora, para poder contar todo lo que quiere contar, tendrá que haber un salto de tiempo. Por último, Holan ha mencionado que el 99% de la trama de la novela gráfica se mantendrá en secreto, y que lo máximo que mostrarán en avances, serán cosas que no arruinen la trama. Honestamente, es imposible no emocionarse con esto, ya que la idea de tener un salto de tiempo de 5 años, a pesar de no ser 100% segura, es impresionante, y más si es algo que Holan tiene en mente desde hace tiempo. Indiferentemente de lo que él esté planeando, confío en sus ideas y en lo que hará, yo sé que nos dará algo espectacular. Ahora, hablando un poco más sobre las imágenes de la novela en sí, la primera es esta ilustración de la última escena de la tercera temporada, con el Team Squad viendo la llegada de Invictus. Honestamente, el panel se ve increíble, y adoro el diseño de Invictus puesto aquí, pero sin embargo, aún hay detalles a mejorar, el primero es que, Quinn no tiene sus cejas, haciendo que su expresión no me la pueda tomar tan en serio, en segunda, no sé si solo es idea mía, pero la cabeza de Cheryl se ve algo grande comparado a la proporción de su cuerpo, en tercera, no se muestra la cola de pequeño Kato, y por último, me gustaban más las expresiones que tenían en la versión del capítulo, ya que se podía ver el terror, miedo, e incertidumbre en sus rostros, y siento que en la versión de la novela, se transmite más que todo asombro, lo cual no es malo, pero no me convence del todo. Aún así, Holan ya dijo que este panel se hizo como prueba del cómo se vería esa escena de la tercera temporada en la novela, por lo que, el panel tendrá correcciones más adelante, además dijo que cambiarían el diseño de Gary, ya que en este panel, se ve muy joven a comparación del cómo se ve en la segunda y tercera temporada, lo cual agradezco, ya que no me convence del todo que aquí, Gary parezca tener el peinado que tenía en la primera temporada, ya que a decir verdad, su peinado de la segunda y tercera temporada es mucho mejor y combina más con su personaje y personalidad. Siguiendo hablando de lo que se nos ha revelado, tenemos esta ilustración de los días de prisionero de Gary en el galaxia 1, y debo decir que se ve muy bien la forma en cómo expresan el pesar de sus días en la nave, se transmite su fastidio y sentimiento de soledad, aparte de que la ilustración se ve genial. La tercera imagen es una ilustración del momento en el que Queen pide ayuda ya que la nave en la que Borda está a punto de explotar, Gary la escucha, y la salva llevándola al galaxia 1. ¿Qué puedo decir? Amo cómo se ve la ilustración aquí, se ve genial, me encantan las expresiones, y el sombreado, y eso que es la versión en blanco y negro, ya que cada página vendrá a color, por lo que esto se verá aún mejor en subversión a color, y lo seguiré diciendo, adoro cómo en la novela están dando nuevas perspectivas a escenas que ya hemos visto en la serie, haciendo que se sientan frescas, a pesar de ya conocerlas. La cuarta imagen, es una ilustración del momento en el que Gary, Queen y Mooncake están flotando debido a la destrucción de la tierra, mientras que Gary le pregunta a Queen si ella quisiera hacer equipo con él de vez en cuando. Como ya lo dije, me encanta la forma en cómo están ilustrados, las expresiones y perspectivas que le están poniendo, Daz sin dudas es un gran artista e ilustrador. En esta imagen, vemos ilustrado el momento en el que Gary, Queen y Mooncake vuelven al galaxia 1, y se reúnen con el resto del equipo para salir de la tierra. De estas dos últimas ilustraciones de las que hablé, ya está disponible una versión beta del cómo se vería a color, viéndose aún más espectacular. La siguiente ilustración, es el momento en el que Gary ve morir a John otra vez, mientras que él dice la mítica frase, es suficiente para mí, cerrando la brecha, y creando a Mooncake, mientras que Jack le transforma en el señor comandante. Tenemos una ilustración donde podemos ver al Kevin en el que Kevin Van Newton hará su transmisión para resumirnos las primeras tres temporadas. A continuación, procederé a traducir lo que dice el texto que están viendo en pantalla. Donde todo esto empezó, Gary, solo, o bueno, no realmente solo, después de todo, él compartía compañía con la incorpórea voz de Hugh, y mi más grande creación mecánica, el compañero de impedimento de locura en el espacio, modelo Kevin, y mientras que la prisión es insoportable, sigo pensando que cinco años por destruir un pequeño restaurante familiar mexicano fue muy indulgente, el poncho fue una grapa de nuestra sociedad. Además, él parece estar floreciendo en soledad, él está acostumbrado, supongo que ese desviado sentido del humor es indicativo de un pasado trágico. Él ha perdido demasiado, sobre todo en su mente. Pero no se preocupen, una criatura de destrucción inimaginable, una potencial arma de poder desconocido, llega justo a tiempo para ubicar su locura, y, bueno, para ser un tierno y buen amigo. Un perro, un perro blando de color verde que también podría aniquilar un planeta con un estornudo inoportuno, su nombre, es Mooncake. Y pueden creer, que unos momentos después, un hombre gato llamado Avocato aparecería para intentar llevarse a Mooncake, una aventura despiadada sin duda, por no mencionar infructuosa, ya que el tonto con bigotes falla y termina encadenado y atrapado a bordo del galaxia 1 con Gar y Mooncake. Quiero decir, ratos y perros, viviendo juntos. Los cosmos están plagados de terribles anomalías. Señor comandante es una gominola telequinética de tamaño divertido con una inclinación por la violencia y la crueldad. No a diferencia de mi ex. Ja, bromeo, naturalmente, el señor comandante está detrás de Mooncake, peor, tiene prisionero al hijo de Avocato, pequeño Kato. Jadearía si mi glotis no hubiera sufrido un daño irreparable durante mi experimento más reciente. Por último, tenemos estas ilustraciones donde hay una presentación individual para Avocato y para pequeño Kato, que supongo yo, se muestran mientras que Kevin Van Newton narra lo que ellos vivían durante la primera temporada. Pues lo mismo que he dicho antes, me encanta el cómo están ilustrados, las expresiones faciales, y todo el empeño que le están poniendo a la novela gráfica. Y de esta manera, finalizamos el vídeo de hoy. Me disculpo de primera mano por no haber hablado de las últimas actualizaciones recientes, además de que, tengo varias ideas en mente, tanto como proyectos personales, como también para este canal. Espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse a mi canal si les agrada mi contenido, cuídense, nos vemos hasta la próxima.